¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? La situación la tenemos de ventaja y los subsidios eran cuanto menos tan cuantiosos como ahora. ¿Qué se hizo? Se eliminaron los subsidios y se pusieron precios de mercado. ¿Y qué es lo que ocurrió? Todos los consumos de la energía bajaron, seguidos por serie del Banco Mundial porque la información nuestra es escasa y no es consistente. Los consumos se redujeron en el orden del 20% que es lo que sería esperable que suceda nuevamente ahora. ¿Por qué tenemos crisis energética y por qué tenemos crisis económica? Porque falta gas y subvencionamos el petróleo y mandamos a YPF a explotar vaca muerta, que es petróleo y no gas. Y nos cansamos de repetir sin tomar demasiada conciencia que es lo más parecido que es mejor que la formación vaca muerta, que es la formación por excelencia de Y de gas. Y nos olvidamos que tenemos el 85% de recursos no convencionales que son de gas y nunca comparamos, digamos, nuestros recursos no convencionales, por ejemplo, con Haynesville, con las formaciones gasíferas de los Estados Unidos que permitieron tener abundancia de gas, una enorme ventaja competitiva a la economía de los Estados Unidos, con un precio del gas y de la energía de un tercio de la de Europa y de un cuarto de la de Asia y los países como China, ventaja que nosotros podríamos reproducir si tan solo miráramos los moyes o miráramos el costado occidental contra la cordillera de la formación vaca muerta. Por ejercicios sencillos, digamos, aritméticos, de deducción, explotar los moyes valdría 55.000 millones de dólares para sacar toda la riqueza. Explotar la riqueza de Maca Huerta demandaría una inversión del orden de 165.000 millones de dólares. En total, para la provincia de Neuquena, lo que se conoce hoy por el nivel del proyecto actual, 220.000 millones de dólares. Con los exsecretarios de Energía hemos escuchado del agregado comercial de Brasil que en los cuatro años que van de 2010 a 2013 en Brasil se ingreteron 210.000 millones de dólares. Entonces, utilizando la fórmula del espacio que indica que va a ser el que va a ocupar la próxima presidencia, ¿se puede? ¿Cómo que no se puede? Sí se puede. Entonces, si necesitamos gas, el 85% de nuestros recursos son gas. La electricidad que dijo Daniel es el sector que lidera la renovación, digamos, o la resolución de la crisis y el crecimiento del país. Está basado en el gas. El 66% de la generación es con gas. Si ponemos solo 4 dólares por millón de BTU para el precio de todo el gas, sin interferir en los contratos existentes. Como esta cosa poco clara, que es la subvención, yo no sé cómo llamarla porque me dediqué mucho a estudiar el tema y no lo pude resolver. En un lugar, uno lee que el subsidio al petróleo es de 3 dólares por barril. En otro lado lee que es 20 o que es 22. En otro lado lee que el precio es 70. Recién Jorge dijo que es 80. La resolución 4 de la muy querida para José Arangura en resolución 1277, una cosa inexistente, inconstitucional. La secretaria, si Juanjo es el próximo ministro de Energía, como dicen los diarios, se va a encontrar con una, que ya lo dijo, me ahorró bastante trabajo en su intervención, se va a encontrar con una secretaria de Energía que va a pasar a rango del ministerio vaciada de contenidos. Porque el Ministerio de Planificación Federal durante 12 años le sacó todo el trabajo. Y en los últimos tres, una comisión que si uno la analiza, no existe, está conformada por nadie, por un par, digamos, de adjuntos que... El secretario de la comisión es director por parte del Estado del IPF. Bueno, sí, claro, pero eso es formal, eso es en la práctica. No, no, por eso. ¿Sigue siendo el mismo? ¿Eh? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Qué cosa? ¿Donini? Pero en la práctica nunca se reúne, en la práctica no tiene funcionamiento normal. Porque el que decide todo se llama Nicolás Arceo. Claro. Tampoco está en la sombra. Bien. Siendo todo eso cierto, acá tenemos el segundo elemento del pasado que nos puede servir para resolver la crisis. Cuando fue la hecatombe de 2001-2002 salió la ley de emergencia económica que hemos visto es la que está trabando buena parte del retorno a la normalidad. Como se supone que el 11 de diciembre termina el mundo de ficción y volvemos al mundo real, con una ley, así como en 2001, con la ley de emergencia económica se sentaron las bases para resolverla por mayor parte o buena parte del problema. Con una ley, ahora, que anule la ley de emergencia económica, que elimine por lo menos el artículo correspondiente de la ley 27.07, nueva ley de hidrocarburos que le da rango de ley a la Comisión 1277. Se puede y que disponga, digamos, la restitución, la ley del gas y la ley de energía eléctrica están vigentes. Tomando la visión holística que dijo Jorge la Peña, el objetivo fundamental del nuevo gobierno es restablecer la marcha de la economía, restablecer el nivel de inversiones para lo cual es clave, restablecer la credibilidad en el país. Si nosotros queremos ser creíbles, tenemos que empezar cumpliendo con las leyes que tenemos antes de promulgar nuevas leyes. Entonces, sería muy bueno que se restablezca la plena vigencia de la ley 24.065, 24.076 de gas y de la electricidad, la 25.148 que es el que le da rango de ley a los decretos de desregulación petrolera, se anule esta pseudo, digamos, precios sostén al petróleo, es la primera vez que le digo eso. Precios sostén al petróleo, no existe. Como la complicidad que se buscó con las provincias es a través de, te doy más regalías, bueno, pues me tomé el trabajo de hacer los cálculos. Suponiendo que el precio del petróleo fuese de 70 dólares frente a esa incertidumbre que no se sabe qué dice la resolución 4 de la famosa comisión y cuál es el sustento y cuál es la verdadera situación de la sumisión al precio del petróleo. Eso no es así. 408 millones de dólares es el plus de regalía para las provincias. Si ponemos el precio del gas en 4 dólares al millón de BTU, por recaudación o mayor, digamos, mayor precio del gas, se compensan 358 millones de dólares de regalías. Pero como sabemos que el precio es clave, yo quiero decir dos cosas que no me parecen menores. La primera, si se retrae el consumo de gas, el 20%, como el de la electricidad que se genera, hoy el 71,9% con gas en un camisa, y sabemos que cuando haya gas suficiente va a ser el 100%. Con lo cual, quiero llamar la atención, hoy el precio real, no de ficción, que se paga por generación, considerando todos los costos de las calorías que se compran de afuera, de gas, de LG, de fuel oil, de gas oil, según a mí me dio el cálculo, es 6,28, 6,30 dólares al millón de BTU. Quiere decir que cuando se fije el precio del gas en 4, va a haber una reducción sustancial de un costo en la generación. Cuando se fije el precio del gas en 4 dólares, el millón de BTU, la industria, los invito a mirar los contratos que tiene la industria, están pagando hoy 4,75 dólares por misión de BTU, más las multas que le ponen en el periodo de restricción de consumo, más el invento este del GUI, que en la misma ley que se decrete el fin, digamos, de la emergencia económica, que también se puede fijar el fin de la existencia de Narsa, que no tiene razón de ser porque se creó en teoría, porque no tenían el IPF, ya la tienen, y en teoría, porque a él le probó la rocción, le sacaron la 27.007, la salió el sol sol. Por lo tanto, en Narsa, ya lo dijo Juanjo, me abrió trabajo. En la misma ley se ponen dos o tres cosas y se resuelven una infinidad de problemas. Yo creo que si hacemos estas cosas, que son pocas, pero muy importantes, demostramos que cumplimos con la ley, sacamos en un solo acto, al derogar la ley de emergencia económica, lo dijo creo que Ernesto antes, se caen todas estas resoluciones. Nota de la Secretaría de Energía, el GUI, el GUI, es gas de última instancia, que graba con mucho dinero a las empresas. En esos cuatro meses de periodo de restricción del consumo, se hace en base a una nota de la Secretaría de Energía que ignora leyes. Con una sola ley se puede resolver todo esto y coincido con lo que dijo Juanjo, se puede. Gracias. 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 Gracias.